Música Le falta un clavo a mi cruz Pa' morir crucificado Mis pobres ojos sin luz No miran ya mi pasado Me bebí mi propia vida En una copa mortal Y por una sola herida Se presentó lo fatal Y aquí estoy crucificado Con tanta desilusión Solo me hace falta un clavo En mitad del corazón Clávalo tú por favor Para que acabe mi pena Quiero morirme de amor Porque esa muerte es muy buena Le falta un clavo a mi cruz Pa' morir crucificado Mis ojos pobres sin luz No miran ya mi pasado Y aquí estoy crucificado Con tanta desilusión Solo me hace falta un clavo En mitad del corazón No miran ya mi